Mundo Curioso Una mujer demandó a su novio por no proponerle matrimonio tras ocho años de relación. Una joven ha demandado a su novio por no proponerle matrimonio a pesar de que ya llevaban ocho años de relación. El hecho tuvo lugar en los tribunales de Zambia y ha sido difundido por medios locales. Según el reporte Gertrude Nogma de 26 años interpuso el reclamo contra Elber Salaliki de 28 años por hacerle perder su tiempo tras descubrir que frecuentaba a otra mujer y asegurar que ahora dudaba de la lealtad de su pareja. Él nunca ha hablado en serio, por eso lo llevé a la corte, porque merezco saber el camino seguro de nuestro futuro, declaró Nogma, quien tiene un hijo con su novio. En su defensa, Salaliki argumentó que no tenían las posibilidades financieras adecuadas para pagar una boda. No obstante, el joven también culpó a su novia por no brindarle la atención necesaria. De su parte, el juez a cargo del caso aconsejó buscar vías de reconciliación fuera de los tribunales como una de las mejores alternativas para solucionar el problema. Si te gustó este video, por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.